Vamos a integrarnos ciertamente en esta cultura taricotana. Estoy en la oportunidad de compartirlo del presidente de la República. Y yo, al canto es nuevo, preocúpense por la cultura. Además lo hizo la ministra de Cultura. Que creen escenarios para que como hoy estos jóvenes que llegaron aquí sean muchísimos más jóvenes. Que avanten estos espacios que están hoy abandonados, que los vamos a apoyar. Vamos a ver que los niños, los jóvenes que hoy no han tenido posibilidad de tener va a ser en esto que tienen que dar como recuperar la cultura, la música, el arco. Todo lo que tiene que ver con esta maravillosa expresión de nuestra música. Por eso quisimos hacerla hoy, así desordenadamente, pero que mire, nos acompañaron en eso que ya lo agradecílo. Y llegaron con todos los amigos y mis amigos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí en la típica, por nosotros. Bien. Todo esto significa, estamos integrándonos. Se significa que es una misma familia que tenemos. Aquí lo importante es recuperar a Casillas. Y todos tenemos ese compromiso. De recuperar a Casillas. Mil, mil gracias a todos los hermanos que nos acompañan. Y a mi Dios de la vida, una de mis padres. Ahora les ha sido un voto como un. ¿Está bien?